Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darles la bienvenida a un nuevo episodio en el Flúo de la Mente. ¿Qué es el Flúo de la Mente? Me reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón aún más importante es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr absolutamente todos, 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 todos sus sueños, señoras y señores. Hoy vamos a hablar al respecto de cómo inventarse una nueva profesión, literalmente, o el arte de inventarse profesiones. El libro del que vamos a hablar en esta noche se llama precisamente así, El Arte de Inventarse Profesiones. ¿Te gustaría inventarte una nueva profesión? Bueno, entonces quédate en esta transmisión, deja los comentarios, comparte esta transmisión para que lleguemos a más personas y podamos alcanzar grandes resultados. Te voy a decir el título del libro de hoy, El Arte de Inventarse Profesiones, Destacar en un Mundo Laboral en Crisis, de Sergio Bulat. El Arte de Inventarse Profesiones, Destacar en un Mundo Laboral en Crisis, de Sergio Bulat. Y esa es realidad, hoy en día estamos en crisis, señores y señores, el mundo entero. Ayer publiqué un post que decía precisamente, la crisis ya se quedó con nosotros. Antes decía que la crisis del año tal, la crisis de los tres años que afectó mucho la economía, la crisis de los cuatro años. Pero desde el 2002, desde el 2001 la crisis, después del 2002, después del 2008 y ya el 2008 se siguió de largo. El 2012, 13, 17 y ya, ya se quedó con nosotros permanentemente la crisis, señores y señores. Y por eso vemos empresas enormes que llorando, por eso vemos empleados que ya no tienen empleo, que los despidieron a todos. Por eso vemos personas que antes ganaban un montón de dinero y ahora ya no ganan nada y están buscando cómo sobrevivir. Estamos hablando de que hay un mundo laboral tremendamente en crisis. La tecnología hace que los empleos desaparezcan, etcétera, 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 etcétera. ¿Cómo encontramos entonces una buena manera para ganarnos la vida y una buena manera para tener abundancia financiera? Debemos estar atentos, atentos a los nuevos trabajos, los nuevos empleos, las nuevas profesiones, los nuevos negocios que podemos crear, las nuevas ideas. Pero para esto hay que estar muy atento al cambio constante y a cuáles son las inteligencias de vanguardia. De eso vamos a estar hablando hoy. Como siempre te invito a que compartas la transmisión. ¿Quién quiere ganarse un libro gratis hoy? Comparte la transmisión ahora mismo. Comparte, comparte, comparte. Dale aquí en el botoncito que dice compartir para que podamos llegar a muchas más personas, número uno. Y número dos, para que podamos darte un libro gratis. Si quieres un libro gratis, si compartes en más grupos, en más fanpage, etcétera, 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 vas a lograr acercarte a que ganemos más libros. Si somos muy poquitos, no hay libros gratis. Si somos dos, tres, cuatro, no hay libros gratis. Si somos cincuenta, setenta, cien, dos mil, diez mil, entonces sí hay libros gratis. Mi objetivo es inspirar millones. Mi objetivo es llegar a millones de personas verdaderamente. Tú quieres lo mismo, tú crees que inspiremos. El Club de la Mente te ha servido. Entonces, regálame una compartida. Por una vez, por una vez en la vida, regálame un share aquí y llegamos a más y más y más y más personas. Veamos entonces. Los títulos y las especializaciones profesionales ya no garantizan un buen empleo. Antes, decía un conferencista, la fábrica de salchichas generaba buenos empleos. ¿Cuál es la fábrica de salchichas? La fábrica de salchichas es una universidad, por ejemplo, o un colegio, porque todos salen igualitos, ¿no? O sea, los médicos todos salen igualitos, los abogados todos salen igualitos, los ingenieros todos salen igualitos, los pintores, ya no sé si hay eso en la universidad, pero todos salen igualitos. Entonces, la fábrica de salchichas ya no está funcionando, porque la fábrica de salchichas ya no se da abasto. Ahora hay menos empleos y más trabajadores, ¿sí? Hay menos empleos y más trabajadores. Entonces, la fábrica de salchichas sigue generando salchichas, 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 salchichas. O sea, empleados, 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 y hay menos puestos, menos puestos y más mano de obra sobrecalificada genera un montón de doctorados desempleados. Un montón de masters con maestrías desempleados. Están exageradamente sobrecalificados. O hay más empleos de los necesarios, hay más gente de la necesaria para ser empleados, ¿sí? ¿Cómo sobresalimos en un mundo laboral que está en una tremenda crisis, señoras y señores? ¿Cómo lo hacemos? Deja aquí tus comentarios para saber qué opinas tú al respecto. Mientras tanto, voy a enviarnos saludos rápidamente, que siempre lo tengo que hacer, porque me encanta saludarlos. Saludos, Plinio, Buenaventura, Yael, saludos. Jonathan Ríos de Rubiel, gracias por estar conectados. Antonieta, Josie, Nelly, gracias por compartir. Ros Zambrano, grato, inmenso en ver tu video, dice. Nelly, ¿cómo estás? Rolas, Antonieta, gracias. Felipe de Jesús, ¿quieres ser salchichones? Dice Yael. Jessy, Héctor, siempre al pendiente de ti, mi amigo Gabriel. Gracias, estaba cenando y me paré. Ya estoy de nuevo conectada. Y Willy Farfan, bueno. Señores, Plinio, gracias. Compartamos la transmisión, por favor, ¿quién quiere algo gratis? Si hoy llegamos a romper récords, pongamos una cantidad, señores. Si hoy llegamos a tener 50 personas, fíjense que no es un gran récord. Nosotros hemos llegado hasta 350 personas en vivo. Si llegamos a tener 50 personas en vivo, pero eso solo se va a lograr porque ustedes compartan la transmisión. Así que compartan ahorita mismo, dale, compartir, 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 en un grupo, en tu perfil, en tu fanpage. Si llegamos a 50 en vivo, dile a tu hermano, a tu papá, a tu mamá, que todos se conecten por, que todos se conecten en su celular. Y entonces, Benjamín, primera vez que te veo en vivo, un abrazo, gracias a ti. Entonces vamos a tener gratuitamente uno de nuestros programas totalmente gratis. Una videoclase de marketing de afiliados o un libro totalmente gratis. Aquí dice, Sergio, ni envía nada por mensaje. Que por supuesto, porque tienes que ganarlo, tienes que ganarlo, es la persona que responda correctamente a la pregunta del día. La persona que responda correctamente a la pregunta del día tiene un libro gratis. Si quieres la videoclase totalmente gratis, si la puedes recibir, pregunta en nuestra fanpage de marketing de afiliados. De cómo ganar dinero con marketing de afiliados. Pero necesitamos llegar a 50 personas en vivo. ¿Quién quiere que todos hoy reciban un libro gratis? Que todos reciban un libro gratis. Tenemos que llegar a 50 personas en vivo. Si llegamos a 50 en vivo, un libro gratis. Si no llegamos, todos, más bien si sí llegamos, todos un libro gratis. Si no llegamos, entonces solo una persona se llevará a un libro gratis. ¿Qué prefieren? Bueno, compartan, compartan, compartan. Viva México, mes patrio, país de emprendedores. Dice Héctor, saludos, un abrazo para todos. Entonces fíjense. Sergio Bulat dice en este libro, hay que aprender a ser hoy en día multiocupacionales. A poder tener varias profesiones. Y a poder no ser, ya es que yo soy ingeniero. Es que yo soy médico. No, ¿por qué? Porque si no hay, ¿cómo ser ingeniero? Tienes que ser otra cosa. Hoy en día eso es fundamental. Muchas personas dicen, yo soy ingeniero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me las ingeniero para ver cómo hago más negocios. ¿Sí? Eso es tremendamente importante. Que aprendamos a crear buenas ideas de negocios. Y te pregunto, ¿cómo tú estás generando buenas ideas de negocios hoy en día? ¿Acaso estás buscando en el internet nuevas maneras? ¿Estás buscando en redes sociales nuevas maneras en YouTube? ¿Estás buscando en cámaras de comercio y asociaciones de emprendedores? ¿O simplemente estás de brazos cruzados y llorando y diciendo, no, ¿por qué el mundo es tan injusto? ¿Por qué no tengo un buen empleo si yo estudié todo lo que me dijo mi mamá y mi papá y mi abuelito? Sí, claro. A tu mamá, tu papá y a tu abuelito les funcionó. Pero hoy en día eso ya no sirve. ¿Por qué? Porque la mitad de los empleos para los que hay carreras... No están funcionando. No existen. Ya dejaron de existir. ¿Sí? Hicieron capum, puf, y no existen más. Benjamín dice, compartan. Así es. Señores, si ustedes comparten esta transmisión y llegamos a 50 personas en vivo, todos reciben un libro gratis. Todos, 100% de las personas que hayan compartido, claramente, que hayan compartido. Pero necesitamos llegar a 50 en vivo, señores. Quien quiere el libro gratis, den en comentarios, compartan la transmisión y lo hacemos. Señores, ¿qué más les puedo decir? ¿Cómo encontramos nuestro propio camino en el mercado laboral? ¿Cómo inventarse un nuevo oficio o una nueva profesión? O aprovechar las redes sociales, las redes informáticas. Hoy en día yo conozco chicos, más bien toda la gente que conozco hoy en día, vive del internet. Antes decían, es que eso de ganar dinero en internet es imposible. Hoy eso es ridículo. Cuando alguien me dice, ganar dinero en internet es imposible, yo le digo, ¿debajo de qué piedra te has metido? ¡Oh, hombre cromañón! ¿Sí? Cuando alguien me dice, es imposible ganar dinero en internet, yo le digo, ¿debajo de qué piedra te has metido? ¡Oh, hombre cromañón! Porque definitivamente, 100% de las personas que yo conozco, generan algún tipo de ingreso gracias al internet. Muchos viven en internet, pero 100% independientes. ¿Tú tienes WhatsApp? Ya ganas dinero en internet, porque lo utilizas para trabajar. Ya con eso. ¿Tienes Facebook? Ganas dinero en internet, porque lo utilizas para comunicarte con tu jefe, con tu jefa, con tu empleado, con tus equipos, etc. Es decir, ¿no se puede ganar dinero en internet? Eso hoy en día sí ya es ridículo. Antes la gente decía, ¿será que sí se puede? ¿será que no se puede? Y así, sea como la duda. Pero hoy, ya no existe la duda. Hoy es una realidad. Y déjame saber, tú aquí debajo, ¿tú crees que sí se puede ganar dinero en internet o que no se puede? Veamos quién gana, hagamos una votación en esta noche. ¿Sí se puede ganar dinero en internet o no se puede ganar dinero en internet? ¿Cuál es tu opinión? Y dime, ¿tú ya ganas dinero en internet? ¿Y cómo ganas dinero en internet? Dame ideas, ideas de negocios para toda la gente. Aquellos que están buscando o pensando cómo crear una nueva profesión, cómo tener una nueva y buena idea de negocios. Dame las ideas, ¿cómo estás ganando tu dinero? Te voy a decir algunos marketing de afiliados. Nosotros hacemos también infoproductos digitales, vendemos coaching por internet, tenemos libros en Amazon, se puede hacer dropshipping, se puede vender productos físicos o virtuales a través de Facebook, a través de YouTube, a través de WhatsApp, a través de Instagram. Tú puedes generar ingresos, hay personas que todo su negocio lo hacen en Instagram, en una sola cuenta de Instagram, o en una fanpage de Facebook, o en un canal de YouTube, o en un celular. Yo acabo de comprar un celular súper pequeño, ahora te lo voy a mostrar, un celular súper pequeño, no es de los últimos en tecnología. Yo tengo iPhones, sí, para uso personal, pero te voy a mostrar el celular tan simple que compramos ahora para el equipo de ventas, el equipo de telemarketing. Y con este celular vamos a generar miles y miles y miles de dólares, te lo puedo asegurar. Miles de dólares con este celular tan súper sencillo. Ahora mismo lo vas a ver, lo estoy abriendo. Este celular súper sencillo, tremendamente sencillo, va a generar miles y miles y miles de dólares. Lo acabamos de adquirir para hacer telemarketing a través de WhatsApp. Imagínate, ¿qué estás haciendo tú para generar ingresos? ¿Sabes cómo hacerlo o no sabes cómo hacerlo? ¿Qué tipo de ingresos estás generando? ¿Cuántos ingresos estás generando? Porque lo que te estoy enseñando es cómo crear nuevas profesiones. Exactamente, tienes que capacitarte y estar hasta adelante. Gabriel, por ahí me dijeron que la casa que usas para tus comerciales es rentada. Sinceramente, ¿qué piensas de ello? Dice Alfred, usamos muchas casas, muchísimas casas para los comerciales. No sé cuáles son los comerciales a los que te refieren. Usamos muchísimas, señores. Usamos casas en Colombia, en México, en Estados Unidos, etcétera. ¿Qué piensas tú de ello, Alfred? Más bien, de la importancia de encontrar los props adecuados. ¿Qué piensas tú de la importancia de que tú ves un anuncio de un celular, por ejemplo, y ves a una modelo y seguramente no es la dueña del negocio, sino que fue contratada para hacer ese anuncio de teléfono? ¿Ves la venta de computadoras Windows y no ves a Bill Gates haciendo el anuncio publicitario? Entonces, es exactamente la misma pregunta que te diría... ¿Vas a hacer negocios o no vas a hacer negocios? ¿Sí? Pues bueno, gracias chicos. Ahí hay gente que ya le está haciendo buenos comentarios a la persona que preguntó eso. Pero no se preocupen, señores. Lo más importante es... Tengo un mentor, de hecho, que él renta Lamborghinis, renta Ferraris, renta avión privado, renta helicópteros, renta varias mansiones en Los Ángeles y muchísima, muchísima gente lo critica. Y lo que él dice es... Ok, yo rento cinco Lamborghinis, ¿cuántos rentas tú? Yo rento cinco Ferraris, ¿cuántos rentas tú? Yo rento tres mansiones, ¿cuántos rentas tú? Esa fue su respuesta. Yo no respondo así, yo les digo... Ey, señores, aprendamos a hacer negocios, aprendamos a hacer negocios. ¿Vas a hacer negocios o no vas a hacer negocios? Hay personas que les gusta, ¿sí? Pero no se trata de eso, señores. Gracias por tu pregunta. Esa es la respuesta. Si alguien me dijo, ¿eres millonario? No, no soy millonario, eso no se dice, ¿sí? Eso no se dice. Entonces, no, no soy. Solo tengo un dólar en la billetera, no tengo más. Solo para la comida de hoy. Entonces, señores, sigamos con la siguiente pregunta. O sea, y es más bien el siguiente tema, porque hemos hablado muy poco de hoy, más bien. La inestabilidad del mercado laboral exige encontrar un camino individual, una manera nueva de ganar dinero. Señores, nos estamos acercando a las 50 personas. Sigan compartiendo. Sigan compartiendo. Pero si llegamos a 50 en vivo, ustedes tienen todos cualquiera de mis libros gratis. Mi equipo de ventas me va a regañar, me dice que no regale las cosas, pero las regalo. ¿Por qué? Porque es nuestro negocio. Es mi negocio. Entonces, yo digo, ¿a quién se los regalo? ¿En cuál de tus productos se enseña cómo hacer una cuenta y cobrar mis infoproductos? En Imperio de Infoproductos. Visita imperiodinfoproductos.com y ahí puedes conocer cómo hacer esto. Willy, gracias por tu pregunta. Imperio de Infoproductos.com Compartan, señores, ya casi tienen todos un libro gratis. Las tareas laborales sufren crecientes cambios y ya casi no existen cargos con descripciones y funciones fijas. Es decir, a todos los contratan para de todo. Los contratan a un ingeniero de sistemas y lo ponen a hacer cuentas, contabilidad. Y no estudió para ser ingeniero de sistemas, no estudió para hacer contabilidad más bien, pero le toca hacer contabilidad. ¿Por qué? Porque así es hoy en día. Así funcionan las empresas, hoy en día. Tienes que aprender de todo. Y vas a requerir crearte un oficio específico. Crear algo que solo tú hagas. Ese es el gran secreto para inventarte una nueva profesión. ¿Qué es algo que solo tú puedes hacer? Y déjalo aquí debajo en los comentarios. ¿Qué es algo que tú solo tú puedes hacer? Que eres único, única en eso. Así como las empresas tienen que crear su propuesta única de ventas, entonces tú también tienes que crear tu propuesta personal de ventas. ¿Qué es lo que solo yo, Gabriel Blanco, puedo entregar que nadie más puede hacer? Hoy en día ustedes lo ven, es el Club de la Mente. Mil libros en mil días. ¿Quién más está leyendo un libro por día y haciendo locuras aquí enfrente de mil gentes? No sé cuántas personas ven al día, pero al menos en YouTube nos ven como dos mil quinientas personas nuevas al día. Y digo, man, ¿a qué hora? ¿Qué otra pregunta dice Benjamín? Yo me visualizo con un libro gratis en mi primera vez que te escucho en vivo, Gabriel. Entonces lo que tienes que hacer es compartir por todos lados, Benjamín. Y además de compartir, tienes que poner atención. Porque si no llegamos a 50, pero tú compartes y además respondes correctamente a la pregunta que voy a hacer sobre el libro, tienes el libro gratis. ML Karateka dice, Karateka pregunta ideas para aumentar las ventas de jugos de naranjas. Golpealos con golpes de Karateka, no mentira. Lo que tienes que hacer es aprender a hacer un mejor marketing, para que la gente sea quien te quiera comprar. Solo yo puedo enseñar a cómo no sentir emociones e invertir en la bolsa, dice Alfred. Fabuloso, muchísimas felicitaciones. Casi llegamos a 50 personas en vivo, señores. Compártan ahorita si quieren el libro gratis. Sigan compartiendo para ganar. Entonces como 2.500 personas ven al día en el YouTube, tenemos acceso como a 10.000 personas en WhatsApp, a través de correos electrónicos como a 60.000 personas hoy en día, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces llegamos a tantos y estoy haciendo esto porque probablemente es para ustedes. Pero esto es una diferenciación fundamental que tenemos con respecto a cualquier otra gente. Entonces vas a necesitar encontrar cuál es tu diferencia fundamental. ¿Cuál es tu diferencia fundamental? Piénsalo y déjalo aquí en los comentarios. Si no me das comentarios, voy a pensar que no tienes diferencia. Que eres igual, igualado, dice Alfredo. No, eres igual a los demás. Igual a los demás significa. ¿Qué más? La mejor forma de hacerte promoción es hacer algo único. Ya te lo había dicho. Usar la creatividad y la diferenciación individual le permite crear una marca personal que se aplique solo a usted. El gran secreto para ser exitoso hoy en día y tener una profesión que solo tú tengas y que te paguen bien por ella es ser lo más real posible. Muchísimas veces tratamos, yo he cometido ese error miles de veces, se los puedo decir, de aparentar algo que no somos. Cuando lo que tenemos que hacer es lo contrario, ser 100% quien nosotros somos. Si quieres tener éxito en las redes, con las nuevas profesiones, con tu marca personal, lo que vas a necesitar es ser 100% transparente, 100% real. Ve allá afuera, grábate un video y sé quién tú eres. Porque hoy en día no puedes fingir. Yo quisiera, como ven en mis fotos, algo con traje formal y unos lentes y no sé qué ir, un carro. Y después la gente pregunta, ¿y qué? No sé qué, bla, 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 bla. Entonces, algo como soy. Y entienden, porque lo importante es, ok, aquí está la información, ¿te va a servir o no? ¿La vas a usar o no la vas a usar? Porque si no la vas a usar, no te va a servir. Si la usas, te vas a hacer multimillonario si quieres hacerlo. ¿Sí? Y si estás dispuesto a hacerlo. O vas a ganar mucho dinero, o vas a tener sistemas, ingresos pasivos. No multimillonario, pero vas a hacer 500 dólares, 1000 dólares, 2000 dólares mensuales. Nosotros tenemos amigos y personas que empezaron a estudiar con nosotros. Ayer mencioné a uno de ellos, Daniel Camargo, que hoy en día tiene una oficina en Miami y está haciendo eventos por todo el mundo, junto con un socio estadounidense. ¿Qué te puedo comentar? Hoy estaba viendo a Diego Mora, por ejemplo, otra persona que empezó con nosotros y está súper feliz, llegando a 50 mil fans en su fanpage, haciendo dinero y ganancias verdaderas todos los meses. No sé ni cuánto, hoy lo contacté para preguntarle, hey, ¿cómo vas? ¿Cómo te ha ido? ¿Sí? Pero estamos hablando de información que si tú la aplicas vas a tener resultados, vas a ganar dinero, vas a tener profesiones nuevas en internet. Pero si no, no obtienes ningún resultado. ¿Sí? Tomar las riendas de tu propia actividad es lo único que te da autónomo. Señores, si logramos el récord, compartan la transmisión y para lograr el récord y entonces tienen todos los libros gratis. Tomar las riendas de tu propia actividad es lo único que te va a hacer autónomo. ¿Qué significa eso? Tienes que ser el dueño. Tienes que tú decir, ok, el gobierno no me va a ayudar, el ejército no me va a ayudar, el presidente no me va a ayudar, ni siquiera la familia es responsable de que yo prospere, el único responsable de que yo prospere voy a ser yo. Y entonces ahí sí me pongo a pensar y generar ideas. ¿Qué tengo yo? Porque ya no es, el presidente no me ayuda, el ejército no me ayuda, el gobierno no me ayuda, el universo no me ayuda, el universo no te ayuda. ¿Sí? O sea, el universo tiene cosas más importantes. Imagínate, están las constelaciones, las galaxias, la vía láctea, están los planetas, está el Júpiter y Saturno. Y tú dices, que te ayude a ti a lograr tus sueños. ¿Sí? Acaba de pasar un asteroide ahí de 300 años, que es 400 mil veces más grande que tú, son los problemas del universo. Entonces, que me ayude a mí a encontrar un empleo. ¿Sí? A ganar más dinero para ser feliz. Probablemente no lo va a hacer. Cierto, venta de zapatos, dice Rojas. Gracias por compartir en mi empresa. Estamos quedando una lámpara que funciona con energía geomagnética. ¡Wow! Energía de la tierra, es algo muy revolucionario. Vente para Perú y te obsequio una. Mándame una, más bien. Mándame una aquí, para eso existe FedEx. Y la promuevo y te ayudo a que ese negocio crezca. O sea, si verdaderamente es algo tan prolífico, BSTDG, que recuerdo, según recuerdo, tu nombre es Víctor. ¿Por qué no pones tu nombre? Mándamela aquí. Y de regalo de cumpleaños o de regalo de los 400 episodios del Club de la Mente. En el 500 voy a ir a Perú, ahí me la puedes regalar también. Y si está tan buena, hacemos una empresa y te ayudo a que sea un negocio multimillonario. Y así tienes el potencial. ¿Cómo puedo vender zapatos en un mercado en el cual las empresas de zapatos están quebrando? No, no venda zapatos. Si las empresas de zapatos están quebrando, no venda zapatos. José. Benjamín 38 dice, mi cara no me ayuda. Dice, oye, ¿para qué? A mí tampoco, pero igual soy exitosísimo. Ayúdame a compartir, dice Benjamín. Si llegamos a 50 personas en vivo, nos ganamos un libro gratis todos. Dice Benjamín. Gracias, gracias por esos buenos ánimos. Y si no, atento Benjamín, porque te puedes ganar un libro gratis si respondes correctamente a la pregunta. Pero sí, si su cara no les ayuda, señores, no importa. No importa. Sí, miren a Bill Gates y a Warren Buffett. Los dos hombres más ricos del mundo. Y no son los dos hombres más bonitos del mundo, según la gente, ¿no? Supongo. Existe Brad Pitt y no es el hombre más rico del mundo. Es Bill Gates. Si tu cara no te ayuda, no te preocupes, señoras y señores. A mí tampoco me ayuda y aún así logramos tremendos resultados. Inspiramos a millones de personas. Produzcanse, dice Denise. Produzcanse, pues sí. Siguiente punto. Las profesiones y oficios híbridos permiten combinar características y talentos con el fin de brindar servicios especializados y únicos. Exactamente. En Estados Unidos hay personas que solo pueden cantar y abrazar y hacen un negocio multimillonario alrededor de cantar y abrazar. ¿Sí? Goyle Silva dice lindo. Si estás lindo, pues te va a servir más para tu negocio, seguramente. Lo lindo muchas veces no sirve. Sirve más en lo inteligente, a menos que tu negocio sea de modelaje o algo por el estilo. Pero aún así hay que ser inteligente si tu negocio es de modelaje. Yo estudié esto en Los Ángeles y tuve la experiencia de compartir con muchos hombres y mujeres modelos en Los Ángeles y en Estados Unidos. Y son personas tremendamente inteligentes. Si no, no podrían sobrevivir en una industria con tanta competencia. Pero bueno, voy a ir terminando, señores y señores. ¿Quién tiene un libro gratis? El presente y el futuro tecnológico te brinda la oportunidad de conectarte en redes para construirte nuevas características y nuevas profesiones. ¿Sí? Aprovecha las redes, investiga, aprende, desarrolla tus talentos y habilidades para ofrecer un servicio único. Goylen dice, no te lo decía a ti, seguro te lo decías a ti mismo, ¿no? ¿Quién es el lindo? ¿Quién es tu Goylen o quién? Luis García, saludos. ¿Quién quiere un libro gratis, señores? ¿Quién quiere un libro totalmente gratis? Compartamos ahora la transmisión y respondamos a la pregunta del día. Y la pregunta es bien sencilla, señores. La persona que responda correctamente a la pregunta va a tener un libro gratis. Ya va a ser Benjamín, va a ser Víctor, va a ser Benís, va a ser Luis, va a ser Goylen. ¿Quién va a ser el ganador de este libro totalmente gratis? La pregunta es bien sencilla y va ahora mismo. Si tú quieres, si tú quieres tener mucho, mucho más éxito en esta nueva era, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué es lo principal que tienes que hacer si quieres tener un mejor empleo, un mejor negocio en esta nueva era? Una sola palabra, una sola palabra. ¿Cuál es el gran secreto? La primera persona que responda correctamente va a tener totalmente gratis uno de nuestros... Disciplina, dice Rolas, no, no es disciplina. Ya lo dijimos, ya lo dijimos, ya lo dijimos. De eso hablamos hoy, cómo crearse nuevas fuentes de ingreso, cómo crearse fuentes de ingreso únicas. Conocimiento, dice Cristian, no es conocimiento. Emprender, dice Alex. ¿Quién prestó atención? Diferenciación. Denis Guzmán Arellano. Felicitaciones. Exactamente eso fue lo que dijimos. Diferenciación. Encontrar tu talento único y aprovechar eso. Señoras y señores. Denis, escribe un mensaje personal, privado a la fanpage o al perfil, principalmente al perfil, para poder enviarte tu libro total, totalmente gratis. Señoras y señores, espero que les haya gustado la transmisión de hoy. El Club de la Mente. Si te ha gustado, comparte la transmisión ahora mismo. Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón, quiero inspirarte y quiero inspirarte a millones de personas alrededor del mundo a lograr absolutamente todos, todos, todos tus sueños. Un abrazo para todos, señores y señores. Compartamos. Mañana nos vemos una vez más en esto que se llama El Club de la Mente.